La nueva incorporación de la América llega desde la madre patria, se han hablado cosas buenas, se han hablado cosas malas, pero muy pocas personas saben lo que realmente representa este jugador, sus cualidades, sus virtudes y hasta sus defectos. Y es por eso que este día decidimos invitar a una periodista y scout de jugadores base en España, que nos va a hablar un poco sobre la trayectoria y la proyección que tiene Álvaro Fidalgo a su llegada a la América. No vendemos humo, no vamos a vender humo sobre este jugador, no vamos a hablar bien ni mal, vamos a hablar lo que realmente es este jugador. Y vamos directamente hasta España con nuestra compañera June, que es una especialista, periodista deportiva, scout de jugadores que vienen desde abajo en las fuerzas inferiores en toda España, no nada más en el Madrid, sino en toda España. Y tiene un genial análisis de lo que ha hecho Álvaro Fidalgo, por su paso en el Castilla, donde llegó muy joven, y cómo terminó en el Castellón y todo. Vamos con June para platicar más a fondo sobre esto, que creo que aquí en México no se ha hecho un análisis completo sobre este jugador, sobre sus virtudes, sobre lo bien que lo puede hacer y la gran proyección que tiene a futuro. ¿No es así, June? Sí, la verdad es que yo creo que los últimos seis meses que jugó en el Castellón no son indicador de nada, porque creo que no se dio un contexto favorable para que potenciase sus virtudes y creo que se está haciendo un poco injusto con el fichaje de Álvaro Fidalgo, sobre todo porque es un fichaje que llega avalado por el técnico y el técnico lo conoce mejor que nadie y yo creo que si lo ha pedido es porque cree que puede aportar algo que el equipo ahora mismo no tiene. ¿Tú qué crees que haya determinado que Solari le tenga tanta confianza a él y por qué haya pedido este préstamo, porque no es fichaje, sino préstamo, por cinco meses? Creo que se han dado un poco dos circunstancias. La primera es que el jugador no estaba cómodo en el Castellón, el salto de categoría no es siempre fácil y yo creo que el propio Álvaro Fidalgo se esperaba unas cosas que luego no se han cumplido, en el sentido de minutos, protagonismo y quizá un rol más secundario cuando lo que se preveía era todo lo contrario y yo creo que también se ha dado la circunstancia de que el Club América se ha topado con Solari. Solari conoce muy bien al jugador y el entrenador habrá sido el que ha detectado qué carencias tiene, sobre todo en la circulación de balón, el equipo para luego determinar su llegada y para avalar que así sea. Se ha dado una fórmula adecuada porque si por algún casual, por ejemplo, no funciona, es un préstamo remunerado, con lo cual si el Club América decide no contar con él, volvería otra vez a Castellón y digamos que se desharían un poco de él. ¿Cómo fue en el Castellón? ¿Cómo le fue? Sabemos que tuvo una baja de juego impresionante porque no tuvo tantos minutos y tú comentabas en uno de tus tuits que de cierta forma hasta se deprimió por estar en el Castellón, entonces ¿cómo le fue ahí? Sí, a ver, para poner un poco en contexto, era un jugador que la había roto prácticamente en el Castilla, había hecho buenísimos partidos, buenísimas temporadas, incluso salió cedido, como te he comentado, y yo creo que estaba más que preparado para dar el salto a segunda división, tuvo varias ofertas, pero finalmente se decidió por el Castellón y yo creo que lo que le pasó allí en el Club Valenciano fue un poco que se encontró un sistema de juego tan definido que al final jugó, pero lo que jugó no lo jugó en su posición, digamos, por excelencia. Lo que necesita para sentirse jugador y para, digamos, deshacerse un poco de esos miedos y de esa presión es libertad. Entonces, necesita libertad para la circulación de balón, para moverse por toda la medular, por todo el centro del campo, incluso para incorporarse al ataque. Y bueno, tú acabas de tomar un punto importante que es confianza y Solari. Sí, háblanos de esa relación Solari-Figaldo en el Castilla y por qué se habla tanto de esa confianza que le tiene el argentino a este chico. Sí, curiosamente solo coincidieron 10 partidos en el Real Madrid-Castilla, en la temporada en la que Solari en octubre toma las riendas del primer equipo, por eso mismo solo coincidieron 10 partidos en el Castilla, aunque sí que es verdad que previamente en las categorías inferiores del Real Madrid ya habían coincido, lo único que no existen datos que puedan, digamos, reforzar la idea de que es un técnico que confía en él. En los 10 partidos que coincidieron en el Castilla, el Castilla consiguió 5 victorias, 4 empates y una única derrota en el último partido, que justo fue el 27 de octubre, el 28 ya Solari se hace cargo del primer equipo. Y como te decía, yo creo que Solari siempre ha sido un técnico que ha mostrado pasión por los jóvenes, ya lo hizo en el primer equipo dando la oportunidad, por ejemplo, a Sergio Reguilón, que ahora está en el Tottenham, hizo debutar al propio Álvaro Fidalgo en Copa en diciembre de 2018, además de otros jugadores, y yo creo que es fundamental a la hora de abordar el fichaje de Fidalgo el saber que Solari confía en él. Creo que si ha aceptado la oferta del Club América ha sido porque allí va a encontrar algo que no tenía en el fútbol español, que es la confianza y el entendimiento con un entrenador que además conoce lo que puede aportar, y yo creo que eso va a beneficiar tanto a Fidalgo como al propio Solari, para reforzarle más la idea del fichaje, como al propio, obviamente, Club América, que será el principal beneficiado si las cosas funcionan bien. Hay otro joven en el América que también pasó por el Castilla. Dinos cuál es la diferencia entre Fidalgo y Díaz. ¿Por qué Díaz no ha hecho absolutamente nada en el América y por qué Fidalgo se esperan muchas cosas? Sí que es verdad que el tema de Sergio Díaz es, yo creo que después de lo de Fidalgo, lo que más se ha mostrado por mis notificaciones estos días, porque obviamente siendo dos jugadores que han coincidido, que además coincidieron en el Real Madrid-Castilla, es inevitable relacionar y un poco intentar sacar conclusiones, pero sí que creo que un poco Sergio Díaz cuando estuvo en el Real Madrid-Castilla no lo hizo mal. Sí que es verdad que llegó un poco con unas pretensiones altas en cuanto a que se esperaba mucho de él, y luego eso no lo reflejó él sobre el terreno de juego. Yo la principal diferencia que veo es que el entrenador, que en este caso es Solari, confía en Fidalgo. Creo que Fidalgo ha demostrado de su obra en el Real Madrid que tiene cualidades. Creo que sería un poco de oportunista quedarse con su paso por el Castellón, porque al final son cinco meses. No creo que sea una etapa para sacar conclusiones. En cambio, de Sergio Díaz, la etapa que pasó en el Real Madrid-Castilla no fue buena. En cambio, Fidalgo tiene unos números que, como pude compartir en Twitter, yo creo que avalan que sea un jugador apto para el Club América. Y ahora háblanos de estas características, de estos pros de Fidalgo, donde principalmente destacó en el Castilla. Sí, como te digo, yo creo que es un centro campista que puede adaptarse a cualquier posición del centro del campo, valga la redundancia. Como te comento, en el Real Madrid-Castilla jugó como pivote posicional, aunque sí que es verdad que yo creo que no es su posición ideal. Creo que rinde bastante más acompañado por un jugador de un perfil un poco más defensivo, que le guarde las espaldas cuando se incorpora al ataque. Yo lo clasificaría como un 8. Sí que es verdad que en el Castilla también jugó algún partido como 10, pero para mí su posición ideal es la de un 8, porque creo que en todo momento necesita estar cerca del balón. Cuando el Club América tenga la posesión, si Fidalgo está en el campo, es un jugador que contribuye mucho, baja a la base de la jugada y ayuda a sacar la pelota siempre bien. Y como comenté también en Twitter, yo creo que es un jugador diferencial, porque, por ejemplo, cuando la posesión sea muy plana, muy previsible, con pases sencillos, es un jugador que es capaz de romper líneas con un único pase, un jugador que le imprime siempre un ritmo diferente a la circulación de balón. Y yo creo que eso son virtudes que no ha explotado en el Castellón y que debe explotar en el Club América. Se da un escenario perfecto ahora mismo para que Fidalgo termine de explotar y sea un poco ese jugador que apuntaba a ser en sus últimas temporadas en el Castilla. Ok, ahora hablemos de sus defectos, por así decirlo. Comentabas que balones aéreos tiene un poco de deficiencia, disparos de larga distancia no concreta la mayoría. Háblanos un poco de esto, de su parte débil. Sí, a ver, al ser un centrocampista más de perfil creador que posicional, sí que es verdad que se le resisten un poco los duelos, ya sea aéreos o con el balón jugado. Como te digo, es un jugador ligero, un jugador que no tiene un físico imponente, un jugador con bastante buen tren inferior, pero que luego eso no se refleja en los duelos aéreos. Y sí que es verdad que yo creo que tendría que pulir un poco eso, porque no es un jugador muy bajito, es un jugador que quizás si trabaja y si profundiza en ese tipo de apartados sería todavía más completo. En mi punto de vista, su principal defecto es que, como es tan bueno con la pelota, como confía tanto en sus habilidades, muchas veces la suelta tarde. Y cuando la suelta tarde, provoca una pérdida. Entonces, yo creo que a la hora de seleccionar qué hacer con el balón, a la hora de la toma de decisiones, lo que tiene que hacer es pulir un poco en ese sentido esas cosas. Sí que es verdad que esta temporada en el tiro no ha tenido muy buenos porcentajes, porque partiendo desde una posición desde la izquierda a pierna cambiada, pues los tiros a los que se veía obligado, pues a lo mejor no le favorecían. Pero, por ejemplo, en el Real Madrid-Castilla, que disponía de libertad total, yo sí que creo que ahí se potenció bastante su tiro y aunque quizás tuviese más fallos que aciertos, acabó con buenas cifras goleadoras y eso para ser un centrocampista pues también es una baza. Y permíteme que lance una reflexión que, por ejemplo, yo recuerdo cuando Zidane se hizo cargo del Real Madrid, venía de perder en un partido contra el Castilla y sin embargo luego ha conseguido tres Champions prácticamente en cuatro años. Entonces, me parece un poco injusto que se juzgue a un jugador por su etapa mala y que únicamente, me he estado fijando estos días, sale que ha dado una asistencia en 22 partidos, sí claro, pero en el Castellón, en un equipo en el que jugaba fuera de posición, un equipo que estaba en descenso, que yo creo que eso todavía enfatiza un poco más en la mala dinámica que tenía, al final hay que ser un poco más amplios, un poco más abiertos de mente y ahondar un poco más allá porque sí que es verdad que en el Castilla, para ser un centrocampista muchas veces posicional y de creación, yo creo que tiene unos datos que no dejan lugar a dudas. Claro, sí que es verdad que no es el mismo jugador que despuntó en el Castilla porque después de cinco meses en los que ha perdido gran parte de su confianza, mucha labor de Solaris era hora que recupere esa confianza que ha perdido y que deje pequeñas píldoras, pequeños ápices de aquel jugador que fue y ojalá, ojalá sea muchísimo mejor y ojalá potencie todas esas deficiencias que hemos comentado antes. Si entonces jugó en el Castilla, tiene muchas cosas buenas, ¿qué le ha faltado para debutar en Primera División de España? Mira, justo me hicieron ayer esta pregunta y es que bajo mi punto de vista, el Real Madrid ahora mismo está en un punto en el que por muy buenos jugadores que salgan de la cantera, no va a renunciar nunca a la fórmula de la cesión y que luego regrese, como pasó por ejemplo con Dani Carvajal, como ha pasado con Asraf, aunque luego ha sido vendido, como ha pasado con Reguilón. Yo creo que el Real Madrid está en un punto en el que no logra dar con la tecla para desarrollar y formar a los jóvenes en el primer equipo y lo que hace es recurrir a otros equipos de nivel medio-alto que concluyan y fraguen ese desarrollo, esa formación, para luego traer un producto más hecho, un producto con más experiencia, más curtido, más completo de lo que salen de la cantera. Es cosa del Real Madrid, creo que aunque Fidalgo hubiese tenido unos datos todavía mejores de los que tuvo, creo que el Real Madrid tampoco se hubiese quedado con él, básicamente porque ahora mismo un equipo que está tan cuestionado necesita productos hechos, productos que funcionen de inmediato, porque no puede permitirse estar amoldando un jugador tres o cuatro meses y que luego a lo mejor no funcione del todo. Exactamente. Y es que acá vemos la burbuja del Madrid solamente por encimita, la Champions, la Liga, cuando gana, pero no se ve a profundidad todas esas bases que construye el Madrid y la mayoría de los equipos grandes en Europa alrededor de los jugadores. O sea, un equipo tan grande como el Madrid tiene la carta de miles de jugadores que va aprobando y como tú dices, los va cediendo y los va prestando para que se desarrollen. Solari, si lo explota, si lo termina de pulir en el América, ¿tendría chances de regresar al Madrid? A ver, es un periodo de tiempo muy corto como para saber si le va a dar tiempo a explotar del todo como para volver al Real Madrid. Quiero decir, puede rendir perfectamente en el Club América, pero no sé si en un espacio de tiempo tan reducido puede conseguir tanto como para que el Real Madrid se replantee quizá el traerlo de vuelta. Creo que es un reto para él porque va a tener la oportunidad de redimirse, de coger confianza otra vez con un técnico que lo conoce, con una afición que yo creo que le va a llevar en volandas y al final es cosa suya. Al final él tiene que ser consciente de la oportunidad que se le ha interpuesto en el camino. Un club de la primera división mexicana le rescata de la segunda división española por petición expresa del entrenador y yo creo que si lo hace bien y si se encuentra con un ambiente, con una atmósfera como para continuar allí, creo que lo hará. Porque sí que es verdad que al final se está viendo estos últimos años que el fútbol mexicano te abre las puertas a grandes equipos ya no solo de España, sino también de Europa y a lo mejor no está como para rendir en el Real Madrid, pero sí que sale a otro equipo quizá de la primera división española. Y que al final de cuentas los dos, tanto Solari como él, están a prueba. Solari está confiando en él plenamente porque lo conoce y él está poniendo en juego su propio puesto porque vino a rescatar un equipo de la noche a la mañana. ¿Está listo para jugar lo más pronto posible? Yo por lo que sé, en el último partido del Castellón fue convocado pero no jugó porque sí que es verdad que yo creo que hay las conversaciones para que su fichaje llegase a buen puerto con el Club América ya estaban avanzadas y el propio Castellón no quiso exponerse a alinear al jugador o a ofrecerle minutos por si luego se lesionaba o cualquier tipo de contratiempo. Ahora ya sabemos que con el coronavirus las cosas están un poco complicadas y es un contra, no es algo que juegue en favor de los equipos ni de los propios jugadores. Y yo ya sí que vi que aterrizó en México hace pocos días, que ha entrenado con el equipo. Leí en Twitter que hoy no iba a entrenar por estar con cuestiones de la visa y demás. Yo creo que dependerá un poco de las necesidades también del equipo. Creo que a lo mejor si el rumbo del próximo partido, que creo que he visto que es ante Puebla, creo que si el partido no lo requiere, no jugará, porque todavía creo que no solo adaptación al fútbol del Club América, sino también el cambio horario, quieras que no, afecta, el cambio de un fútbol totalmente diferente. Entonces yo creo, bajo mi punto de vista, si me preguntas a mí, que si el juego lo requiere y si Solari cree que puede jugar, jugará. Para concluir esta excepcional plática, ¿tú crees que ha sido una buena adquisición del América? A ver, bajo mi punto de vista, sí. Sí que es verdad que la fórmula en la que se ha producido el fichaje, digamos, en esa cesión remunerada, creo que beneficia a las tres partes, porque, por lo que te he dicho, si por algún casual no rinde como se espera o no convence, el Club América puede hacer y ya se olvida del jugador. Por otra parte, el propio jugador se encuentra con un contexto favorable, con un entrenador que, como ya hemos mencionado a lo largo de toda esta charla, ya le conoce, entonces ya de por sí ya tiene algo que en el Castellón no tenía y creo que para el Castellón, que aunque no tenga peso en esta conversación, también ha sido importante, porque ha percibido una importante cantidad económica, un equipo que está en descenso que a lo mejor necesita reforzar otras posiciones, como ya lo ha hecho, o que a lo mejor necesita tapar según qué agujeros, creo que es una operación buena para las tres partes. Creo que tiene todo para rendir bien. Que luego no lo haga, pues a lo mejor no lo hace, pero puestos a asumir riesgos que los asuma el entrenador y que los asuma con jugadores que conoce, ¿no? Eso es todo. Porque Solari vino a... a solucionar un problema y creo que está asumiendo, como tú lo dices, el riesgo. Muchísimas gracias, Jun. Muchísimas gracias por esta conversación de aclararnos muchas dudas sobre este jugador que la verdad casi nadie había escuchado o nadie aquí en México y del que se alzaron muchas ámpulas porque para bien o para mal se tiene que hablar del Club América. Gracias por desglosar todo esto. ¿Dónde te pueden seguir? Para que tú hablas mucho de los jugadores jóvenes españoles. ¿Dónde te pueden seguir? Danos tus redes sociales para que te sigan. Me pueden seguir en Twitter, que es arroba yunelavín6. Y por ahí me pueden hacer cualquier tipo de consulta. Además, te adelanto en primicia que intentaré seguir un poco el fútbol de México para ver cómo le va y para sacar yo también mis propias conclusiones quizá con un toque más objetivo teniendo en cuenta que ha sido un fichaje bastante criticado por lo que he visto. Y nada, el placer y el gusto ha sido mío por participar en este vídeo. Aquí en México nadie está contento con nada. Bienvenida a la familia americanista porque creo que a partir de ahora te mirás a la familia americanista. Y pues estamos en contacto en Twitter y gracias por esta conversación. ¿Qué les pareció la plática con Jun? Un interesantísima. Cosas concretas. Espero que para muchos se les haya quitado el antifaz. Espero que para muchos hayan visto las cosas como son realmente lo que representa. Y esperemos que, como lo dice ella, se pula de la mano de Solari en el América para así destacar. Es un jugador con gran proyección y con gran futuro. No se despeguen de nuestras redes sociales. Ya saben, síganos, suscríbanse a este canal y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!